Buenas a todos, soy Negrandalfitú, no, y estamos en un nuevo vídeo, vamos a hacer la lista del torneo, ¿vale? Porque ya tenemos, creo que 21 participantes, que está muy bien, la verdad, no esperaba tanta colaboración Y vamos a crear todos juntos aquí el torneo, ya tengo el nombre predeterminado, aquí es la página Por si os queréis apuntar online, pero bueno, vamos a llamarlo torneo Twink74 Espero que vengáis todos al directo esta noche, porque se viene muy, 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 muy buen torneo World of Warcraft Mira, Cataclinks, perfecto De una sola etapa, perfecto Eliminación simple, incluir un partido para el tercer y cuarto lugar, por supuestísimo Porque luego para repartir los premios es necesario Proporcionamos una lista de participantes Nada, no especificamos número máximo Activar predicciones de llave Sí, eso creo que sí Vale, no, 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 eso no Vale, perfecto, pues ya está, creo que lo tenemos A ver, opciones avanzadas Solo informar de los ganadores, exactamente, ¿vale? Mostrar casilla de rondas, customizables, perfecto Esconder los números de la semilla Todo está perfecto, chicos Vamos a ir a guardar y continuar Vamos a añadir los nombres ya de los participantes Ahí, perfecto Añadir participantes para el torneo Twink 74 Vale Tengo la lista por aquí A Rock, el primero, que fue el primero en inscribirse, a ver Ahí, perfecto, sí, 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 sí Luego tenemos a Cristian Que es otro paladín, creo Sí, Cristian es paladín Luego tenemos a Vera Mendy Que es un DK Va a ser interesante el torneito, ¿eh? Kimbo también está inscrito Que es otro paladín Picatarsis Voy a ir bajando para que vayáis viendo Vale, es Kyomi Creo que es Chamán o Pícara No me acuerdo muy bien, la verdad Me habría gustado que hubiera más gente Pero hay mucha gente que no he llegado a localizar Para el torneo Pero bueno, no hay problema Bola 8 Que es Chamán Bola 8, perfecto Dracon Sacerdote Sombras La verdad es que es bastante bueno este hombre Boljim Esto para que veáis que no hay trampa Esto va a ser completamente aleatorio, ¿vale? Boljim añadido Vamos a bajar un poquito más Katira También está añadida Jinatak Añadido que es DK Alartwing también DK Mucho DK veo yo, ¿eh? En este torneito Se piensan que van a ganar Pero luego Ontral Añadir Perfecto La vaquita Lock también Somos en total 21 Estamos muy muy bien Orcón Cazador Tenemos a Silencioso Que creo que es Pícaro Supongo que será Pícaro o Druida No sé Ege M M Pícara También hay bastante Pícaro, ¿eh? Chan Lo añadimos Perfecto Me falta Calau Calau Sí, lo he escrito bien Y el Matarreyes Que ha sido el último En inscribirse Vale, chicos Tenemos la lista Somos 21 Que eso no importa Porque a partir de 16 Ya salió un torneo interesante Como sabéis Ya va a ser A un solo A un solo combate ¿Vale? Menos el tercer cuarto puesto Y la semifinal Y la final Vamos, la semifinal Haré al mejor de 3 Y De aquí creo que vamos a Llave, ¿verdad? Y en llave ya se habrán colocado Todos aleatoriamente Vale, la llave es previa Pero tal, 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 tal Perfecto Pues chicos A ver un momentito Que se vea todo bien Mira, el primer combate Va a ser Orco contra Silencioso Y cualquiera de los dos Que pase Van a luchar contra Arrok ¿Vale? Luego tenemos abajo Al Artwing contra Kalau Y el que gane Va a pasar a luchar contra Kimbo Luego Bola 8 y Dragon Ya están Ya han pasado directamente Porque como no es un número No son 32 participantes Pues alguien tenía que pasar directo Al Artwing y Kalau Van a luchar luego contra Kimbo Luego de Kimbo Arrok Bola 8 Draco ¿Vale? Los que pasen irán aquí Y aquí lo iremos cambiando No os preocupéis Luego Gimna Jinatak Va a luchar contra el Matarreyes Y ellos O sea Cualquiera de los dos Se va a enfrentar a Picatarsis La Vaquita Contra AGM Y cualquiera de los dos Contra Christian Cheller y Borjim Ya han pasado los dos Pelearán entre ellos Pero será más tarde Ontra Lichan Cualquiera de los dos Peleará contra Beramendi Se ve todo ¿No? Sí, perfecto Y luego Kiyomi y Katria ¿Vale? Así lucharán entre todos Y... Hasta que lleguemos a la semifinal Y la final Y luego tercero y cuarto puesto ¿Vale chicos? Yo esto lo voy a tener abierto Durante el directo Iremos viéndolo Iremos pasándolos todos juntos Y espero que os paséis Todos a verlo Porque se viene un torneito Con muchos premios Y que va a estar muy bien Yo pienso que va a estar muy bien Voy a estar retransmitiendo Y creo que alguien más Me va a acompañar No lo sé Si no me acompaña nadie Pues lo hago solo No hay problema Porque yo tengo mucho dinamismo Y ya está chicos Ahora quería que veréis Cómo se va a plantear el torneo Y esta ya aleatoriamente Se ha creado ¿Vale? Si añadieramos a alguien más A última hora O alguien de ellos No pudiera venir Cambiaríamos estas posiciones ¿Vale? Que no pudiera venir Se eliminaría directamente De estas posiciones Y pasaría A un puesto más avanzado Y ya está No hay problema Y si se añade alguien más Se puede modificar aún la llave Así que no hay No hay ningún tipo de problema Así que chicos Espero que paséis todo por el directo Y que hagamos un torneo Muy, muy especial Y ya está Nos vemos por YouTube Y por aquí Chao, chao